20 años de lo Serrano, ¿agobia o alegra que la gente lo siga teniendo presente? Es bonito que os hayáis juntado ahora porque no sé si habíais estado los 7 hasta entonces juntos. Nunca, nunca. Que fallara un sueño, mujer. No me acordaba. Hablaremos más en serio de ese final. No, no es un sueño, es real.